Música En que se vive una ilusión Tante dos Lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llegas Lo que esperas No te conformes nada más Te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Si eres el tema De tus pensamientos No te permites fracasar Lo más importante Son los pensamientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que con una quisieras volar Estarás en los recuerdos Volverás a vivirlos Di lo que sientas Haz lo que piensas Si no te arrepientas Y si no te arrepientas Ni te le pides Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llegas Lo que esperabas No te conformes No te olvides No te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas No te olvides de Dios He he.